Mientras tanto, las nuevas damas de compañía de la reina Alizane y el resto de su corte se habían acomodado en Rocadragón, y pronto resultó patente que la intención de su madre de que esas mujeres sabias persuadieran a la joven reina de que su matrimonio era inapropiado e impio iba a caber en saco rocto. Ni los rezos, ni los remones, ni la lectura de la estrella de Siete Puntas conseguían socavar la convicción de Alizane Targaryen de que los dioses habían querido que se casara con su hermano Yehaerys por hacer su confidente, su fiel consorte y la madre de sus hijos. Será un gran rey, dijo a la acepta Isabel, a Lady Lucinda y a las otras, y yo seré una gran reina. Tan firme era su convicción y tan amable, cariñosa y afectuosa para ella en todo lo demás, que la acepta y las otras mujeres sabias descubrieron que no podían reprocharle nada, y que con cada día que pasaba, estaban más de su parte. El plan de Lord Rogar de separar a Yehaerys y a Alizane tampoco marchaba bien. El joven rey y su reina querían pasar la vida juntos, y aunque más adelante tendrían una discusión que sería famosa y acabarían separados, tanto el Septonoswyd como el maestro Cúliper nos cuentan que ni una sombra ni una palabra más alta que otra se interpusieron jamás entre ellos mientras estuvieron en Rocadragón, antes de que Yehaerys alcanzara la mayoría de edad. ¿Fallaría Coraine Wilde en su intento de seducir al rey? ¿Es posible que ni siquiera llegara a intentarlo? ¿Acaso será simple fricción el relato del encuentro en la posada? Todo es posible. El autor o autora de Advertencia para Jovencitas afirmaba lo contrario, pero a este respecto, el tristemente famoso texto es todavía menos de Fiarca en general, pues se divide en media docena de versiones contradictorias, cada una más vulgar que la anterior. No encajaría con el lastivo relato conocer que Yehaerys la rechazara ni que ella no encontrara la oportunidad de seducirlo, por lo que nos ofrece una serie de aventuras lujuriosas, una feria de obscenidades. En Historia de una libertina, se insiste en que Lord Coraine no solo se acostó con el rey, sino también con los siete miembros de la Guardia Real. Supuestamente, su Alteza se la pasó a Pate Laperdiz después de sanciar sus apetitos. Pate, a su vez, se la pasó a Sir Joffrey, y así uno tras otro. Alta cuna, baja cuna, omite estos detalles, pero nos relata que Yehaerys no se limitó a viajar a la joven a retosar en su lecho, sino que también lo compartieron con la reina Lizane, y dieron lugar a unos episodios más propios de las infames casas de placer de Liz. Una historia un poco más verosímil es la que relata La carne es débil, donde Coraine Wilde sí que seduce al rey Yehaerys, y se lo lleva al lecho, pero se encuentra con torpeza, inseguridad y apresuramiento por su parte, lo normal en un chico de esa edad que yace con una mujer por primera vez. Sin embargo, para entonces, Lady Corianne sentía una gran admiración y respeto por la reina Lizane, como si se tratara de mi hermana pequeña. Y también sentía aprecio por Yehaerys. Por tanto, en lugar de intentar entrometerse en el matrimonio del rey, decidió asumir la responsabilidad de que fuera un éxito, instruyendo a su alteza en el arte de dar y recibir placer, de forma que estuviera plenamente capacitado cuando llegara el momento de encamarse con su joven esposa. Puede que esta historia sea tan fantasiosa como las demás, pero deja entrever cierta dulzura que ha llevado a algunos eruditos a reconocer que es remotamente posible. Sin embargo, las fábulas indecentes no son hechos históricos, y lo único que sabemos con su obviedad sobre Lady Corianne de la Casa White, la autora putativa de advertencia para jovencitas, es el decimoquinto día de la sexta luna del 50 después de la conquista, escapó de Rocadragón en compañía de Sir Howard Bulo, el hijo menor del comandante de la guarnición del castillo, al amparo de la noche. Sir Howard, que estaba casado, abandonó a su esposa, aunque se llevó casi todas sus joyas. En una barca pesquera llegaron Lady Corianne y el hasta Marca Deriva, donde enmarcaron rumbo a la ciudad libre de Pentos. Desde allí se dirigieron a las tierras de la discordia, donde Sir Howard se enroló a las compañías libres, llamada con singular falta de inspiración, la compañía libre. Moriría en mil tres años después, no en batallas sino al calce del caballo tras una noche de borrachera. Corianne Wilde, sola y arruinada, prosiguió con la serie de aventuras eróticas que se relata en su libro. No necesitamos saber nada más sobre ella. Cuando la noticia de la oída de Lady Corianne, con el robo de las joyas y el marido, llegó a los oídos de Lord Rogar en la Fortaleza Roja, le quedó claro que su plan había fallado, al igual que el de la reina Alisa. Ni la devoción religiosa ni la lujuria había logrado romper el vínculo entre Yehaerys Targaryen y Alizane. Es más, los rumores sobre el matrimonio del rey empezaban a propagarse. Demasiados hombres habían presenciado la confrontación en las puertas del castillo y los señores que habían visitado Rocadragón posteriormente se habían dado perfecto a contra de la presencia de Alizale junto al rey y del claro afecto que se mostraban. Rogar Baratheon podía amenazar con arrancar la lengua, pero nada podía hacer con las ablillas que se extendían por el reino, e incluso al otro lado del Mar Angosto, donde sin duda los magisteres de Pentos y los mercenarios de la Compañía Libre disfrutaban con las historias que relataba Corian Wilde. Está hecho, dijo la reina regenta de sus consejeros cuando por fin asumieron la realidad. Está hecho y no puede deshacerse. Los siete nos amparen. Debemos aprender a vivir con ello y utilizar todo el poder a nuestro alcance para protegerlos de lo que pueda acontecer. Había perdido dos hijos con Magor el Cruel y las relaciones con su hija mayor se habían enfriado. No podía soportar la idea de estar distanciada para siempre de los dos hijos que le quedaban. Sin embargo, Rogar Baratheon no se rindió tan dócilmente y las palabras de su esposa lo indignaron. Delante del gran maestro Benifer, el Septon Matthews, Lord Velaryon y los demás, les contestó con desprecio. Sois débil, tanto como vuestro primer bandido, tan débil como vuestro hijo. Se puede perdonar el sentimentalismo a una madre, pero no a la regente. Y desde luego, nunca a un rey. Coronar el Jejaeris fue una insensatez. Solo piensa en sí mismo y será el peor rey que su padre. Gracias a los dioses, aún no es tarde. Debemos actuar de inmediato y apartarlo del trono. Ante tales palabras se hizo el silencio en la sala. La reina regente miró a su marido horrorizada. De acto seguido, como para ratificar sus palabras, se puso a llorar en silencio mientras le corrían las lágrimas por las mejillas. Entonces recuperaron alabra a los otros nobles. ¿Habéis perdido la cabeza? Preguntó Lord Velaryon. Mis hombres no lo concertirán. Intervino Lord Corvary, comandante de la guardia de la ciudad, con un gesto de negación. El gran maestro Benifer cruzó en maninada con Prentiss Tulli, el consejero de los edictos. ¿Queréis reclamar el trono de hierro para vos? Preguntó Lord Tulli. En absoluto. Negó con me emencia los rogan. ¿Me tomáis por un usurpador? Solo quiero lo mejor para los Siete Reinos. Jejaeris no debe sufrir ningún mal. Podemos enviarlo a la ciudadela de Antigua. Le gustan mucho los libros. La cadena de maestros le sentará bien. ¿Quién ocupará el trono de hierro? Preguntó Lord Celtigar. La princesa aérea. Respondió Lord Rogar al instante. Tiene el fuego que le falta a Jejaeris. Es joven, pero yo puedo conseguir como mano, moldearla, guiarla y enseñarle todo lo que debe saber. Es quien tiene más derecho al trono. Su madre y su padre fueron la primogénita y el segundo hijo del rey Aenis. Jejaeris es el cuarto. En ese momento pegó un golpetazo en la mesa. Nos cuenta Benifer. Su madre, la reina Raena, lo apoyaría. Y Raena sí que tiene un dragón. El gran maestro Benifer registró lo acontecido después. Enmudeció todos, aunque las mismas palabras pugnaban por salir de nuestros labios. Jejaeris y Alizane también tienen dragones. Carl Corbray había combatido en la batalla de la ribera del ojo de dioses. Y había presenciado la visión pesadillesca de un dragón peleando contra otro. Para el resto de nosotros, la afirmación de la mano conjuró imágenes de la antigua Valeria antes de la maldición. Cuando los señores dragón luchaban entre sí por la supremacía. Era una visión espantosa. Fue la reina Lisa entre lágrimas quien rompió el silencio. Soy la reina regente, les recordó. Hasta que mi hijo sea mayor de edad, estáis todos bajo mis órdenes, incluso la mano del rey. Cuando se tornó hacia su señor marido, Benifer nos cuenta que su mirada era dura y oscura como el de Vidriagón. Vuestros servicios ya no son necesarios, Lord Rogar. Dejadnos, regresad a Bastión de Tormenta si no habrá necesidad de volver a mencionar vuestra tradición. Mujer, la interpeló el Rogar Baratio, mirándole de incrédulo. ¿Creéis que podéis despedirme? Ni hablar. ¡Ja! ¡No! Sí, dijo entonces Lord Corbeth. Se levantó, desenvainó a Dama Desesperada, la espada de acero valirio que era el orgullo de su casa, y la colocó en la mesa apuntando a Rogar. Fue precisamente entonces cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Estaba solo frente a todas las personas de la sala. O eso es lo que nos cuenta Benifer. No añadió nada. Pálido, se puso en pie. Se quitó el broche de dorado que le había dado la reina Lisa como símbolo de su cargo. Se lo lanzó con desprecio y abandonó la sala. Se marchó del desembarco del rey esa misma noche y cruzó el Aguas Negras con su hermano Orrin. En la otra orilla pasaron seis días, mientras su hermano Ronald reunía a sus caballeros y vasallos para volver a su sede. Cuenta la leyenda que Lord Rogar estuvo esperando en la misma posada del embarcarero, en la que él o su hermano Boris se habían reunido con Corian Wilde. Cuando los hermanos Baratheon y sus tropas emprendieron al fin el camino hacia Bastón de Tormentas, apenas llevaban la mitad de hombres que dos años antes cuando partieron para derrocar a Maegor. Parece que los que faltaban preferían los callejones, las posadas y las tentaciones de la gran ciudad a los bosques lluviosos, las colinas verdes y las casas cubiertas de musco en las tierras de la tormenta. He perdido muchísimos más seguidores en los burdeles y tabernas de desembarco del rey que en la batalla, decía amargamente Lord Rogar. Una de las pérdidas era a Aérea Targaryen. La noche de la destitución de Cerrogar, Cerro Albaratheon y una docena de sus hombres forzaron la entrada de los aposentos a la Fortaleza Roja con la intención de llevársela, pero descubrieron que la reina Alisa se les había adelantado. La joven se vio marchado y sus criados no sabían a dónde. La joven, más tarde, se sabría que Lord Corby se la había llevado por orden de la reina. Vestida con los harapos de una joven del populacho, con el cabello de oro y plata teñido del color del barro. La princesa Aérea pasaría el resto de la regencia trabajando en un establo, cerca de la puerta del rey. Tenía ocho años y le encantaban los caballos. Mucho tiempo después, dijo que esa fue la época más feliz de su vida. Es triste admitir que la reina Alisa no le esperaba mucha felicidad en los años posteriores. Al deponer del puesto de mano del rey a su marido, había acabado con cualquier afecto que hubiera podido profesarle a éste. A partir de ese iría, su matrimonio fue como un castillo abandonado y en ruinas, poblado solo por fantasmas del pasado. Alisa Bellarion había sobrevivido a la muerte de su marido y de sus hijos mayores, a la de una hija que falleció en la cuna, a años de terror con Maygol el Cruel, y al distanciamiento del resto de sus descendientes. Pero no pudo sobrevivir a esto. Escribía después excepto un bar al estudiar su vida. Quedó destrozada. Los informes del gran maestro Bennifer de la época concuerdan. Cuando Lord Rogar se fue, la reina Alisa nombró a mano del rey a su hermano Daemon Bellarion. Envió un cuervo a Rocadramo para narrar lo sucedido a su hijo Jehaerys, aunque solo en parte, y se retiró a sus oposentos del torreón de Maegor. Durante el resto de su regencia dejó el gobierno de los siete reinos hermanos de Lord Daemon, y no volvió a participar en actos públicos. Nos gustaría poder decir que cuando Rogar Baratio envolvió Bastión de Tormentas, reflexionó sobre sus actos, se dio cuenta de los errores cometidos, e hizo un acto de constricción. Por desgracia, no era tal su naturaleza. El hombre que no sabía rendirse. El regusto de la derrota le resultaba amargo como la hiel. Alardeaba de que en la batalla nunca guardaría el hacha mientras le quedara un soplo de vida, y el matrimonio del rey se había convertido en una cuestión personal, una batalla que estaba decidido a ganar. Se le presentaba el desafío de solventar esta última locura, y no pensaba amedrentarse. Así que fue antigua. En la casa madre, aneja al septón estrellado. Ser Orrin Baration se presentó de repente con una docena de hombres armados, y una carta con el sello de Lord Rogar para exigir que la entregaran de inmediato a la rombicia Rhaela Targaryen. Cuando le preguntaron el motivo, Ser Orrin se le invitó a responder que Lord Rogar necesitaba urgentemente que la joven se presentara en Bastión de Tormentas. La estratagema podía haber funcionado, pero la septa Caroline, encargada ese día de la puerta de la casa madre, tenía una voluntad férrea y era de naturaleza desconfiada. Mientras se entretenía a Ser Orrin con el pretexto de ir a buscar a la joven, mandó llamar a su lugar al septón supremo. Su altísima santidad estaba durmiendo, quizá para bien de Rhaela y del reino, pero su mayordomo, un antiguo caballero que había sido capitán de los hijos del guerrero, hasta que los proscritos quedaron, estaba despierto y muy atento. En el lugar de una joven astuta, los hombres de Baratheon se encontraron con 30 septones armados bajo el mando del mayordomo, Kasper Stroh. Cuando Ser Orrin empuñó la espada, Stroh lo informó con mucha calma de las veintenas de caballeros de Lord Hightower que estaban de camino, lo cual resultaba un embuste, ante lo cual los Baratheon se rindieron. Ser Orrin confesó toda la trama cuando lo interrogaron. Tenía que entrenar a la joven en Bastión de Tormentas, donde Lord Rogar quería obligarla a decir que era la princesa aérea, no Rhaela, para después nombrar la reina. El padre de los fieles, un hombre tan mudadoso como débil de carácter, escuchó la confesión de Orrin Balatheon y lo perdonó, cosa que no impidió que al ser informado, Lord Hightower encerrara a los Baratheon en una mazmorra y enviara un escrito con todos los detalles del asunto de la fortaleza roja y a Rocadragón. Donald Hightower, al que habían apodado apropiadamente Donald el Demorador, por su reticencia a tomar medidas contra el septón lunes y sus seguidores, no parecía tener ningún temor de ofender a Bastión de Tormentas el cancelando al hermano de Lord Rogar. Que venga y que intente liberarlo, dijo cuando su maestra le transmitió su preocupación sobre la posible reacción de la antigua mano. Su mujer le quitó la mano y le cortó las pelotas, y pronto el rey le cortará la cabeza. En el otro extremo de Poniente, Rogar Baratheon montó en cólera cuando supo que su hermano había fracasado y había sido capturado, pero no convocó a su vasallo, como muchos temían, sino que se sumió en la desesperación. Estoy acabado, dijo taciturno a su maestro. Solo me queda el muro, si los dioses se apiadan. Si no, el chico me cortará la cabeza y se regalará a su madre. No había tenido descendencia con ninguna de sus esposas, así que despidió al maestro que le redactara el testamento y confesión, donde eximía de toda culpa por sus hermanas a sus hermanos Boris, Garon y Ronald. Pero pedía clemencia para Orrin, su hermano menor, y nombraba a ser Boris el heredero de bastión de tormentas. Todas mis acciones e intenciones estaban destinadas al bien del reino y del trono de hierro, concluyó. No tuvo que esperar mucho tiempo a su suerte, la regencia tocaba su fin, y con la antigua mano y la reina regente, maltrechos y acallados, Lord Daemon Velaryon y los restantes miembros del Consejo de la Reina gobernaron como mejor supieron, diciendo poco y haciendo menos, en palabras del gran maestro Bennifer. El día vigésimo de los noventa luna del cincuenta después de la conquista, Nihairis Targaryen celebró su décimo sexto día del nombre y se convirtió en adulto. Según las leyes de los siete reinos, ya tenía edad para gobernar en persona, sin necesidad de regentes. A lo largo y ancho de los siete reinos, nobles y plebeyos, aguardaban expectantes a ver qué clase de rey sería.